Presentado por la Fundación Japón, llega a México el Japanese Film Festival, JFF por sus siglas en inglés, que este año presenta tres filmes contemporáneos japoneses en cuatro sedes nacionales. Con un recorrido itinerante por países como México, Perú, Alemania y España, desde el 8 de febrero y hasta el 16 de marzo, las pantallas mexicanas reciben el arte cinematográfico del País del Sol Naciente, que en esta edición presenta una selección de tres películas contemporáneas, las cuales estarán disponibles en reconocidas sedes del país como la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, el Centro de Capacitación Cinematográfica CCC con sede en Ciudad de México, el Museo Amparo en Puebla, así como la Cineteca Rosalío Solano en Querétaro. Realizado desde 2016 en países como Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos, Myanmar y Australia, este encuentro se ha expandido llegando de manera virtual al resto del mundo. Para el disfrute de los amantes del séptimo arte, las tres películas que se proyectarán en las sedes del festival en México son Lunes, Nos Vemos Esta Semana, dirigida por Takebayashi Ryo, Las Líneas Que Me Definen, de Koizumi Nori, además de Y Así Se Pasa La Batuta del realizador Maeda Tetsu. Para más información puede visitar el sitio web de Japan Foundation México. ¡Suscríbete al canal!